Las autoridades capitalinas estiman que 11 millones de peregrinos visitarán la Basílica de Guadalupe durante estas fechas. El mayor número de fieles se espera este lunes 11 de diciembre, por lo que se echó a andar el operativo Bienvenido Peregrino, en el que participarán más de 22.000 servidores públicos. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, informó que tendrán el apoyo de 448 unidades vehiculares, cuatro bases de operación y tendrán un especial cuidado, protección y atención en los accesos carreteros como el Puente de la Concordia en Calzada Vallejo, Puente de Conafrut en la entrada México-Toluca, la sede de la Alcaldía Coajimalpa y el acceso carretero de Tlalpan. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, apuntó que el operativo Bienvenido Peregrino se realiza desde las primeras horas del 9 de diciembre y concluirá el miércoles 13. Dicho dispositivo estará en las principales vías de acceso carretero a la Ciudad de México y en las vialidades utilizadas como ruta para el arribo de peregrinos a la Basílica. Además, se efectuarán acciones de vigilancia y proximidad en las 16 alcaldías. Para estas actividades, indicó, se destinarán 5.500 policías apoyados con 300 vehículos oficiales, cinco motocicletas, nueve grúas, seis ambulancias y cuatro motoambulancias, que serán los encargados de garantizar la integridad de todas y todos los ciudadanos. Además, se contará con un helicóptero del Agrupamiento Cóndores, el cual realizará sobre vuelos de prevención y vigilancia para informar de forma oportuna sobre cualquier incidente a nivel de campo.